El Salvador canta Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rogar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Pero yo quiero ser más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma herida Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Pero yo quiero ser más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Por amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Pero yo no quiero más que eso Pele tan mal herida Por amor tengo el alma herido Pero yo no quiero más vida que su vida Que todo yo creo que su vida Y luego Y luego Todo yo no quiero más Gracias.